El Consejo General del Poder Judicial cumple hoy lunes 4 de diciembre cinco años en funciones desde que su mandato expiró, los mismos años que de mandato vigente. Las opciones sobre la mesa son la renovación pactada entre Partido Socialista y el Partido Popular o la reforma del sistema de elección como planteó Sánchez la pasada legislatura que supone la rebaja de las mayorías necesarias. Ya no serían tres quintos de las cámaras sino mayoría absoluta en segunda votación. El CGPJ se constituyó en el año 2013 y debió renovarse en el año 2018 y ya han pasado por él en la presidencia Carlos Lesmes, Rafael Mozo y el actual mandatario interino Vicente Guilarte. Esta situación tiene paralizada a la Administración de Justicia ya que el Consejo en funciones no puede realizar nombramientos discrecionales en los altos tribunales. No lo puede hacer en virtud de la ley impulsada por el Partido Socialista y por Podemos en 2021. Hablamos de 85 vacantes en la Audiencia Nacional, 25 en las provinciales, 36 en los Tribunales Superiores de Justicia y 23 en el Supremo. Los tribunales están al borde del colapso. Por el momento no hay acuerdos ni visos de negociación por las posturas enfrentadas del PP y del PSOE y por las líneas rojas insuperables como la ley de amnistía. El PP quiere que 12 de los 20 vocales del Consejo sean elegidos por los jueces, mientras que el PSOE mantiene que las Cortes elijan a todos ellos. En este contexto, la vía de la reforma del sistema de elección, que fue frenada por Bruselas, cobra enteros dando prioridad al Congreso frente al Senado, con 12 vocales frente a 8. El propio Consejo General del Poder Judicial prefiere que se llegue a un acuerdo.